Te lo dije, ahora ya no te quedo, te confiaré en mí. No me hables como si fuera uno de los tuyos. Y yo no me voy a pasar la vida huyendo, y menos ahora. Me va a preguntar qué lleva puesto, ¿eh? ¿Qué lleva puesto? ¿Coronel? ¿Qué? 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 No soy loca. Hasta todo. Eso. Estoy loca. Voy a romper aguas de gusto. Otro apartazo, tú me listo. A ver, cállatelo a tu tóra boca. Si no me nada es... Ni nada de palacitas. ¡Ah, me acabo de ir a... Y a estas edades son como esponjitas, y no quiero que le crees un trauma. ¡Ah! Mira, te pedí en toda la puta cabeza. Sonríe. Cállate la punta boca. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Ah! Contamos uno, dos, tres. Y nos matamos todos. Si no te sale de los cojones, me hago un Raquel Murillo. Y me voy con el profesor a tomarte piriñas. Cambio y corto, majetones. 比mete, miro, lo fiño. ¿Qué?